El dueto Hash continúa con éxito total y la noche de este martes se presentaron en el auditorio Benito Juárez dentro de fiestas de octubre en Guadalajara. Hannah y Ashley recibieron el premio Luna de Plata por parte del patronato de la feria para después asegurar que sus fans comienzan a llamarlas las reinas del sold out. Definitivamente tenemos los mejores fans del mundo, nos han apodado las reinas del sold out, entonces es un apodo en donde siempre que vamos es ojalá y no los despreblemos, pero felices de conectar con nuestra música. Entre una lluvia de aplausos, globos y pirotecnia, las chicas de Hash entregaron un repertorio lleno de éxitos como No Pasa Nada, Ex de Verdad, Perdón Perdón y Copas de Más. Gracias por ver el video.